¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy voy a hacer el tag de que hay en mi stitchera. Y bueno, mi stitchera es una plateada que tiene una code que dice I'm a unicorn as you wish y es un unicornio gato, en serio está muy padre. Es nada más de un cierre y de atrás es plateada igual, un cierre negro y listo. Bueno, si lo abrimos, lo primero que te vas a encontrar será una goma sacapuntas, literalmente. Es de doble lado y pues es de la marca Milán. Y de ese lado tiene una tapita y es la goma, tiene lo que es la goma. Y después del otro lado tiene lo que es el sacapuntas, que también traía una tapita pero se la perdí. Luego, lo segundo que te encontrarás será una goma. Es de la marca Factis pero ya le quité lo que está alrededor. Y le puse alrededor una cinta holográfica y es para que no se me pierda. Lo tercero son unos marcadores Sharpie, son highlighters y pues lo ocupo para la escuela, para marcar textos y así. Tengo una amarilla y una rosa y la punta es muy gruesa y así, pero los ocupo más para títulos y así. Luego tengo unas tijeras muy muy simples moradas que, bueno, me las piden en la escuela entonces pues las tengo que traer. Luego tengo unos lápices, son dos, y uno es como que azul metálico y tiene alrededor de una cinta holográfica. Me lo dieron a una fiesta pero se me hizo súper súper padre. Y luego tengo otro que es de la marca Mirado y pues es muy muy simple y pero ocupo más el otro. No sé por qué pero me gusta más. Luego tengo una pluma que estas me gustan demasiado, están súper padres. Es de la marca Big, Big and Grip y es de 1.0. Está muy gruesa, sí, yo creo que sí está muy gruesa, pero está súper padre, me encantan. Es de la que le apachurras y sale la punta, esas me encantan. Luego tenemos lo que son los marcadores, son mis marcadores favoritos. Son de la tienda que se llama Miniso y están súper padres porque los uso para mis títulos. Tengo naranja, morado, rojo, azul, otro azul y rosa. Estos están súper padres y me gustan porque son colores pasteles y así. Y ese lado tiene la punta gruesa, lo ocupo para hacer títulos y el otro lado tiene lo que es la punta delgadita que lo ocupo para escribir. Luego tengo lo que son mis plumas de colores, que las uso para escribir y así cuando me dejan, porque luego no me dejan escribir con tinta negra. Y pues tenía dos más que eran azules, pero las perdí igual. Y son de la marca Statler o Statler, no sé cómo le digan ustedes. Es como, la punta es como de una bolita, eso dice el modelo. Y pues la punta es así. Luego tengo como ahí escondidito dos cosas y es un alfabeto que yo imprimí. Es de la caligrafía y es para que si se me olvida alguna letra o la quiero hacer, pues ahí la tenga a la mano. Y ya no se me olvide. Y luego tengo estos post-its o señales clásicas, como dice ahí. Las ocupo para mis apuntes y tengo naranja, morado, amarillo, verde y azul. Las ocupo para que se vean más bonitos mis apuntes. Luego tengo lo que es como una pluma, pero marcada al mismo tiempo. Es negro y es de la marca igual Miniso, como los marcadores. Y me encanta la punta, en serio, es la punta más hermosa que he visto en mi vida. Está súper, súper delgadita, pero de esas me encantan, en serio. Después tengo lo último, que serían los colores. Son de la marca igual Statler. Bueno, tengo demasiado, o sea, no los he perdido. Creo que venían 24 y sigo teniendo 24. Y pues sí, me gustan demasiado. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Y si les gustó este video, compártanlo con sus amigos y comenten. Nos vemos hasta la próxima.